Buenos Aires, no era una granada de gas lo que la policía halló el martes en un aeropuerto argentino, sino un molinillo para picar marihuana muy parecido al artefacto explosivo pero que obligó a evacuar la terminal aérea. Leer también, mujer de Florida asesina a su madre por no dejarle herencia varios vuelos que iban a despegar fueron demorados y decenas de personas debieron abandonar el aeropuerto de la ciudad de Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, y concentrarse en el estacionamiento luego de que las autoridades encontraran el artefacto cerca de una plataforma de pasajeros. Foto a Peler también, hice ver que avanza por Groenlandia se ve desde el espacio finalmente todos respiraron con alivio. Era una réplica de una granada de gas y dentro había un molinillo para picar marihuana. Alguien debe haber descartado ese artefacto antes de subir al avión, dijo a medios de prensa Alejandro Itzcovich, director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La Policía de Seguridad Aeroportuaria. Se puede apreciar a expertos en explosivos de la policía cubiertos con trajes especiales observando con una sonrisa de asombro el pequeño artefacto de color verde oscuro que puso a la terminal en alerta y asustó a los pasajeros constataron que no era un explosivo y se intenta determinar quién es el dueño, dijo Itzcovich. Al poco rato la terminal aérea volvió a funcionar con normalidad. FAB arroba seguridad SA en portales argentinos de venta de productos se ofrecen objetos muy similares al hallado en el aeropuerto que, según las indicaciones, sirven para picar tabaco. El incidente se asemeja a los ocurridos en otras terminales aéreas del mundo. En 2016, varios vuelos fueron demorados en el Aeropuerto Internacional de Bellingham, en el estado de Washington, luego de que un molinillo para picar marihuana parecido a una granada fuera encontrado en un equipaje de mano de un hombre. Algo parecido ocurrió ese mismo año en el Aeropuerto Internacional de Sacramento, en California, en esta nota, Argentina Aeropuerto Argentina Granadas Policía de Seguridad Aeroportuaria.